Por otro lado, también el gobierno de Cito Federal propone cada año a los contribuyentes que son cumplidos, el que paguen por anticipado, por ejemplo, el predial o el agua, y se les hacen descuentos substanciales. Pero vemos que este año, aquí en esta gran capital, se hizo una propuesta para aquellos contribuyentes morosos que no cumplen, y que si se ponen al corriente, les van a dar descuentos. Para conocer estas dos posiciones, una, la de premiar a los contribuyentes que sí son cumplidos, y la otra, de darle facilidades a aquellos contribuyentes que han tenido problemas para poder pagar los impuestos y derechos que cobra la Ciudad de México. Bueno, el día de hoy, hemos establecido ya comunicación con el licenciado Edgar Abram Amador Zamora, secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal. Señor secretario, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Eduardo, muchas gracias. Feliz año para ti y tus radioescuchas. Como que te has sacado la rifa del tigre ya en dos ocasiones, ¿no? Una en el registro público, y ahora que vas al gobierno del Distrito Federal. Pues aquí estamos, la verdad es que es un trabajo muy bonito, servir a la ciudadanía de tu capital. La verdad es que es un honor, la verdad, es que más que una rica es un honor y pues una obligación que aquí cumpliremos hasta que nos aguanten. Dice que luego están esas posiciones, esos puestos a los que ha llegado como el cohetero, ¿no? Cuando sube el cohete, algunos lo aplauden y otros lo critican. En este caso, con este programa que han implementado en el gobierno del Distrito Federal de, pues, bajarle los gastos y los pagos a aquellos que no habían cumplido con el pago de derechos y obligaciones. Entonces, ¿cuál es la temática? Porque recuerdo que con Cuauhtémoc Cárdenas se había dicho que ya era la última vez que se le daba facilidades a aquellos contribuyentes morosos, ¿no? ¿Cuál es la posición que se toma ahora en el gobierno del Distrito Federal como para tomar esta medida? Mira, es una medida de regularización, más que condonación. Lo que queremos es que se pongan al corriente los contribuyentes. Entendemos que la economía nacional viene de un periodo de muy bajo crecimiento, de bajo dinamismo. Estamos entrando en un periodo de relativamente incertidumbre debido a la volatilidad de los precios del petróleo. Pero queremos dar un apoyo, digamos, a las economías familiares, también a las empresas, para que se puedan poner al corriente en sus obligaciones. Entendemos claramente que cumplir las obligaciones siempre está dentro de las listas, dentro de la parte alta de la lista de los capitalinos. Pero, pues, queremos apoyarlos en esta ocasión. Es básicamente un esfuerzo importante que está haciendo la ciudad para, de esta forma, ayudarles a los contribuyentes que, por alguna razón u otra, no han podido estar al corriente con sus obligaciones, que así lo hagan, ¿no? Elga, ¿cuáles son los beneficios? Entiendo perfectamente que, dada la situación que se ha presentado, hay muchas personas que no tuvieron el dinero para pagar prediales en su momento, en su tiempo. ¿Cuáles son las ventajas que se le estarían presentando como para que se regularicen y se pongan al corriente? ¿Qué descuentos hay? ¿No pagan multas? ¿No pagan intereses? ¿Pagan el 100% de capital? ¿Cómo está este apoyo que se está dando? Básicamente pagas la suerte principal, se te condonarían las dos multas y los recargos. Podrías optar también por pagarlos en plazos, a meses. ¿Sin intereses? Sí, a meses cuando tú pagas, tú pagarías una parte del interés. Aquellos contribuyentes cumplidos podrían pagar meses sin intereses. En ese caso, los intereses los absorbe la ciudad. En el caso de los contribuyentes que están demoralizando, pues tendrían ellos que cubrir una parte de la carga financiera del plazo. Y para los contribuyentes cumplidos, además, le estamos ofreciendo un descuento a aquellos que pagan de manera anual el predial del 8% en el mes de enero y del 5% en el mes de febrero, en el caso del predial. O sea, para aquellos contribuyentes que sí son cumplidos, le están dando un incentivo de un descuento del 8% sobre lo que tendrían que pagar normalmente a lo largo de todo el año. Así es. ¿Y esto lo pueden pagar con tarjetas de crédito o tienen meses sin intereses? ¿Qué ventajas se le está dando? Sí, tú lo puedes pagar, digamos, en efectivo en una sola exhibición o lo podrás pagar en meses sin intereses si eres un contribuyente cumplido. También tenemos la modalidad, si eres un tarjetaviente, Bancomer, Banamex o de la Comer y tienes tu ponedero naranja, puedes pagar y tienes los puntos suficientes en tu saldo. Puedes pagar tu predial, tu tenencia, puedes pagar con puntos también, con tus puntos de las tarjetas. Entonces, tenemos todo un menú de opciones de apoyo a la economía, de las familias, de las empresas, para que ahora, en este periodo de enero a marzo, que empieza el año, pues puedan ponerse todo el mundo al corriente con sus obligaciones. Las finanzas públicas de la ciudad están sanas y eso nos permite brindar este apoyo importante para la ciudadanía. Secretario, ¿y dónde tendrán que acudir a pagar? ¿Lo pueden hacer en los bancos, en las tiendas de autoservicio? ¿O directamente a las cajas de tesorería? Así es, puedes hacerlo en las opciones que tú has mencionado, también puedes hacerlo a través de Internet, puedes a través de nuestra aplicación para teléfonos inteligentes, que puedes bajar en las tiendas de aplicaciones de smartphones. Existen más de 3.000 puntos en donde puedas tú pagar, desde tus supermercados, tiendas de conveniencia, bancos, portales bancarios. ¿Y a Internet también? Vía Internet también. Claro. Bueno, pues ahí tenemos la información. Te agradecemos muchísimo, licenciado Edgar Abraham Amador Zamora, secretario de Finanzas del Distrito Federal, el que nos hayas tomado la llamada y nos expliques cómo están estos apoyos para el pago de impuestos y contribuciones en el Distrito Federal. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo, y feliz año a todos. Igualmente, pues ahí es tiene. Facilidades para aquellos que son cumplidores y aquellos que se vieron en un bache para el pago, pues también facilidades para que se regularicen. Ojalá que podamos caminar de manera conjunta en esta sociedad del Distrito Federal. Vamos a un corte y regresamos.